Los Guerreros del Sur reciben este domingo al Deportivo Zaprisa. Los generaleños buscarán la victoria para seguir sumando puntos en la tabla general, ya pensando también en el siguiente campeonato. Claro que sí, creo que es un partido que todos queremos jugar. En realidad, a pesar del cansancio que tenemos todos, va a estar bonito. Creo que ahora no queda más que terminar con dignidad y sacar los tres puntos acá en casa, que hay que hacerla valer y respetar como lo hemos venido haciendo durante el torneo y luego cerrar en San Carlos y ojalá hacer un buen papel. Ganarle al Zaprisa es un reto bonito, dicen los jugadores, aún más sabiendo que los morados vienen por la victoria para ir asegurando el primer lugar del campeonato de invierno. Creo que Zaprisa tiene un buen cuadro, tiene un buen equipo, un equipo de respeto, es un equipo de los grandes acá en Costa Rica, pero eso no tiene nada que ver. Creo que nosotros tenemos un buen cuadro, tenemos buenos jugadores, hombre por hombre tampoco estamos mal. Creo que hay que ver el equipo que tenemos acá y vernos a la cara y saber que podemos hacer la pelea, ya sea Zaprisa o cualquier equipo. En cuanto a las bajas del Zaprisa, no cuenta con jugadores como Marvin Angulo y David Guzmán. En el Pérez no se confían, pues todos en el cuadro capitalino buscan ganarse un campo y aprovechar la posibilidad de jugar en el Valle del General. Creo que va a estar bonito, va a ser un partido intenso, porque acá todos queremos jugar. Yo pienso y creo que el que le toque lo va a hacer al 100%, que se quiere dar a conocer, quiere ver, ya termina el torneo, opciones, de todo. Entonces creo que va a estar muy bonito para nosotros y ellos para asegurar ahí la clasificación de primer lugar. Pero como le dije ahorita, nosotros tenemos que hacerlo nosotros. Acá sacar los tres puntos, que es lo importante, y comenzar desde ahorita ya a mentalizarnos a ganar esto para ya el torneo que viene, si Dios lo permite, estar fuertes desde que comienza el torneo. Pérez Saledón y Zaprisa jugarán este domingo desde las 11 de la mañana en el Estadio Municipal. ¡Gracias!